El cantautor cubano, Pablo Milanés, falleció en la noche de este lunes 21 de noviembre, a los 79 años de edad, dejando un legado musical y un amplio repertorio de canciones para los amantes de la trova. Pablo Milanés tenía un amor profundo por su país natal, Cuba, donde tuvo una participación política importante, pero donde también se vio desencantado por los gobiernos de Fidel y Raúl Castro, con los que rompió relación en 1992. Cuba no es lo que fue, ni sombra de lo que fue, por eso yo en el año 92 empecé a criticar mucho antes que los jóvenes estos que están ahora haciendo lo que deben hacer como juventud, pero mucho antes de eso, en el 92, ya yo empecé a decir que el sistema había fracasado absolutamente y lo denuncié públicamente. Y entonces, bueno, cada vez que oigo que en los países desarrollados y en otros países de América Latina reconocen a Cuba todavía como un ejemplo, de democracia, de honestidad, de justicia, hay que decirle que eso es falso y que se pongan al lado del pueblo cubano.